¿Qué tal mi gente? Bueno, yo creo que ya sí que sí, cuento chino, cancelación inminente, estamos a la espera de recibir la noticia. Yo creo que cualquier giro que intenten dar, lo único que se me ocurre, ya os lo he dicho en el día de ayer, es que esa conexión que hubo de Jorge Javier Vázquez con Belén Esteban y Lidia Lozano, que quieren hacer un especial invitando a todos los de Sálvame, a las caras visibles, Nóquico, Matamoros, Kiko Hernández, María Patiño, Lidia Lozano, Belén Esteban, a los 5 o 6 más potentes que más años llevaban, a los más polémicos, yo creo que sería lo único que quizás ese día podría levantar un poco las audiencias y sería algo descabellado, pero que supongo que funcionaría. Yo creo que es la única baza que les queda porque mínimo histórico estaba en 6,7, ahora en 5,8% de cuota de pantalla. Estamos hablando de que incluso hay otras cadenas más pequeñas que están por delante, ya no solo Antena 3, sino por delante de Telecinco, con lo cual es completamente ruinoso, ¿no? Vamos a ver todas las audiencias, por supuesto. Hablaros de Gran Hermano Big, que tiene un 11,7, aquí pone que nos reacciona. Es verdad que no está teniendo las audiencias que esperaba o tantas audiencias como esperaba. Deciros que la gala del martes no es como la del jueves, la del jueves suele ser más amplia, aunque es verdad que el jueves lo tienen muy complicado con Joaquín, el novato, y con MasterChef Celebrity. No obstante, creo y sigo pensando que a la larga, cuando surjan más problemas, más polémicas, estoy segurísimo que la gente se va a ir enganchando. Es verdad que no estamos hablando del 32% del último Gran Hermano Big, que lo petó. Es verdad que ahora hay más plataformas digitales, que ya estamos hablando de cuatro años después, que Telecinco está siendo muy castigada por el falso feminismo que ha hecho, esa docuserie que se hizo en contra de Antonio Javi totalmente fuera de legalidad incluso, diría yo, y evidentemente pues todo eso sigue castigando a la cadena. Así que bueno, vamos a ver cómo han ido las audiencias en el día de ayer. Hermanos 14,4 lidera, Gran Hermano Big 11,7 no reacciona y Cuento Chino 5,8 se hunde aún más en Access Prime Time. La serie turca de Antena 3 completa otro doblete semanal sin despeinarse, Gran Hermano Big límite 48 horas sigue sin coger impulso y Cuento Chino firma otro mínimo, esta vez en Access más competido de lo habitual con el España-Suiza de la selección femenina de fútbol. Y es que por mucho que se diga de que el fútbol femenino no interesa, está cosechando grandes éxitos y está teniendo bastantes espectadores. Bueno, vamos a ver cómo fue la cuota del día de ayer, vamos a repasar cómo fue así en la vida, tarde a erre, tranquilidad, paciencia, vamos a reventar el botoncito de suscripciones, de los likes y la campanita para ver exactamente qué ha sucedido con estas audiencias. Antena 3, como decía, ganó al día de ayer 14,1, la 1,11,6, Telecinco 9,4, tenía hasta hace poco 9,7, con lo cual no para de bajar, da igual que esté tarde a erre, da igual que estén los nuevos programas de por la mañana con cambio de nombre, han bajado también y da igual que esté Gran Hermano Big ni la que se avecina, no hay nada, ni que optale, no hay nada que pueda subir las audiencias y lastimosamente para Telecinco sería tercer mes consecutivo, si no recuerdo mal, que la 1 se pone por encima y bastante, y bastante, ¿no? Aquí, bueno, estamos viendo cómo van. Antena 3, que ayer tenía un 12,9 de media durante lo que te llevamos computado de mes, ya tiene el 13, os dije que poquito a poco llegaría al 13 porque se estaba viendo un ascenso en todos sus programas, la 1,10,4 y Telecinco se sigue conformando con ese 9,7 y muy difícil que en cuestión de 3, 4 días que quedan por computar vaya a alcanzar ese 10%, además viendo la proyección, es decir, ni Gran Hermano Big despega del todo, ni Tardear tampoco, ni los programas de por la mañana van cada vez peor, de hecho ya les supera La Sexta y Antena 3, ¿no? Bueno, vamos con el Prime Time, el hormiguero Juan del Val, 15,9, 2.110.000 espectadores, muy parecido a lo que tiene y acostumbra, Hermanos, 14,4, 1.154.000, bueno, pues esta serie siempre ha ido bien, ha tenido puntos en los que ha tenido a lo mejor un 12, pero bueno, se suele mantener una media de 13, 14, incluso 15, ¿no? Cuento chino, aquí va la hecatombe, estábamos hablando en el día anterior de 880 y tantos mil espectadores, quizás por Isa Pantoja puede ser con un 6,7% de cuota de pantalla, que era también su mínimo histórico, repitiendo su mínimo histórico de 6,7, pero aquí estamos hablando ya de un 5,8 y ha bajado 100.000 espectadores, más de 100.000 espectadores, 776.000 y hundiendo incluso al Access Prime Time del gran hermano VIP, límite 48 horas y es que con un 11,7 y 812.000 espectadores, también evidentemente de buena parte de culpa tiene cuentos chinos. Seguramente si hubieran hecho lo mismo que el jueves, estaríamos hablando de más espectadores desde el principio, ¿no? Porque además Juan del Val, pues no creo que interese tanto como otro invitado en el hormiguero que hubiera sido, yo que sé, Will Smith, Joaquín, ya sabéis, ¿no? Con lo cual era buen momento para haber aprovechado gran hermano VIP y haber hecho lo mismo que el jueves, cancelarlo los jueves y los martes. Yo creo que les hubiera ido mejor, no obstante un 11,7, no está del todo mal, pero se queda corto para las expectativas que Telecinco tenía con gran hermano VIP, ¿vale? Bueno, tercera opción, la 1 con, bueno, 4 estrellas y el buen patrón, una película muy por detrás, muy por detrás de Telecinco, pero si os fijáis Cuento Chino está muy por detrás de 4 estrellas, 7%, 936.000 espectadores, casi cercano al millón, muy lejos de Cuento Chino, ¿no? Sí que es cierto que ahí en ese Access Prime Time 4 estrellas está por encima de Cuento Chino. Bueno, vamos a ver la sobremesa a la tarde, a mares para siempre, 11,4, 1,089.000, pecador original, muy del estilo que de los últimos días, 13%, 1,095.000. Y ahora son soles 11,9, 868.000. Bueno, así es la vida, se mantiene con sus datos, bajando un poquito lo que ha llegado a cosechar con Daniel Sancho, que va pasando un poco de moda, de actualidad, que alcanzaba el 9, el 9,3, el 9,4, ahora baja al 8,3, se mantiene con 800.000 espectadores. Tarde AR, 10,1, ayer tuvo un 11, bueno, creo que fue el lunes, ¿no? Se estrenó con un 11, repitió como el mismo día del estreno, 11,3, pero vemos que vuelve a bajar al 10,1, muy parecido al viernes pasado, que obtuvo un 10, casi, casi mínimo histórico, de nuevo, 777.000 espectadores. No era lo que se esperaba y evidentemente entre pecado original, con el 1.095.000, casi 1.100.000, y ahora son soles con ese 11,9 y 868.000 espectadores, pues se llevan la tarde, lidera la tarde, son soles jonegas, con respecto a tarde AR, seguramente en estricta coincidencia, porque estamos viendo una diferencia tanto en cuota de pantalla como en espectadores, brutal, igual que pecado original, ¿no? En cuanto a pasapalabra, muy del estilo de siempre, 19,2, 1.801.000, y relación en cadena, pues en sus números normales, ¿no? 9,1, 835.000, baja un poquito con respecto al lunes, que estábamos hablando de 900 y pico mil, casi llegaba al millón, y llegó creo que al 10,1, si no recuerdo mal, en el día de ayer. Bueno, al final es lo que os digo, afecta a todo, afecta a todo el hecho de que vaya a un programa mal, afecta a todo hasta tal punto que ya habéis visto que hasta el gran hermano VIP, que tenía mejores datos de audiencia, está empeorando por culpa de cuentos chinos. En cuanto a la mañana, la mirada crítica, 12,1, 253.000, muy por detrás de Arusero, que tiene el 18,1, 386.000. Espejo público, 12,1, 313.000. Es verdad que no dura lo mismo exactamente, pero bueno, aquí nos va a entender que la primera sería Arusero, y la segunda sería Espejo público, y la tercera la mirada crítica. Vamos a ver 10,7, 457.000, mientras que Arrojo Vivo tendría 11,4.000 y bueno, el debate de investidura y tal, pues bueno, se reparten entre el 11 y el 12 y una media de unos 364.000 a 617.000, una media de unos 450.000 espectadores, ¿no? Digamos, entre los tres programas de Arrojo Vivo hasta la última parte del debate de investidura, ¿vale? En cuanto a Espejo público, bueno, la cocina de Carlos Arguiñano y la Ruleta de la Suerte se salen del mapa, ¿no? 15% de 174.000 y la Ruleta rozando el 20%, más de millón y medio de espectadores, con lo cual yo creo que aquí Telecinco sigo sin entender por qué en el cómputo global está por delante cuando ni siquiera, vamos a ver, ha bajado ya del medio millón que cosechaba en los últimos días y ha bajado al 10,7 y al 457.000. Insisto, estaba últimamente en 500 y pico mil espectadores. Sigo sin entender por qué en el cómputo global sigue por delante, pero bueno, no me cuadra. O sea, las cifras no me cuadran realmente, pero bueno, esto no tiene nada que ver con las audiencias que tenía el programa de Ana Rosa, incluso en verano, sin estar ella, con 350.000 el día más malo. O sea, estábamos hablando de 400.000, 450.000. Los días que tenía entrevista, como Olga Moreno, algún político, o incluso Ortega Cano, estábamos hablando del medio millón por la mañana, brutal. Y aquí estamos hablando de 253.000. Creo que evidentemente han desvestido un santo para vestir a otro y al final ni tarde a R está funcionando ni la mañana se la han cargado. Y dudo mucho que ahora vayan a hacer el cambio de tarde a R por la mañana, porque tarde a R, es verdad que no está teniendo las audiencias que esperaban, pero creo que van a convivir con... Y ahora son soles porque tampoco es una diferencia abismal. Claro, si lo diferenciamos con Sálvame, se cancelaría de momento, pero van a cancelar tarde a R porque está un poco detrás, un poquito por detrás de Y ahora son soles. ¿Para qué? Para poner qué, si ya eso era lo más potente que podían poner. Con lo cual entiendo que, brutal cagada de Telecinco, no paran de intentar hacer enjuagues, pero al final no les está saliendo la cosa. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.